Hollow Knight Sillsong en este Nintendo Direct, Mario Kart 9 Si queréis conocer un poco mis predicciones sobre este ya confirmado evento por parte de Nintendo Este ansiado Nintendo Direct de febrero, quedaros en el vídeo Y sin más dilación, meto intro y empezamos Y si, por fin Nintendo ha confirmado este ansiado Direct para febrero Ya está aquí, ya es una realidad, queda muy poquito para poder disfrutar de él Y como pone en el título del vídeo, pues os voy a dar mis predicciones Un poco que creo que se puede ver, que creo que no Y en definitiva, pues vamos a generar debate alrededor de este evento Y voy a empezar un poco por lo que creo que se va a ver sí o sí Creo que Nintendo no va a dejar pasar la oportunidad para seguir mostrando títulos ya anunciados Y un claro ejemplo de esto es Kirby la Tierra Olvidada Su siguiente gran proyecto, un proyecto que está al caer, que sale el 25 de marzo Y bueno, creo que en este evento pues Nintendo nos va a mostrar su último tráiler Ya un poco como colofón a nivel de campaña de marketing Un título al que le tengo muchísimas ganas Creo que era un poco lo que todos los fans de dicha franquicia esperábamos Un cambio importante teniendo en cuenta un poco la dinámica que tenía la saga En las últimas entregas, que eran muy continuistas Así que bueno, creo que este último tráiler ya pues Pues previo al lanzamiento de Kirby la Tierra Olvidada Va a estar sí o sí en este direct Y lo mismo con Advance Wars 1 y 2 Reboot Camp Este remake de los dos primeros títulos de dicha franquicia Que aparecieron ya hace bastante tiempo en Game Boy Advance Un título, un recopilatorio que estaba previsto a priori Pues que saliera al mercado a finales del año pasado en 2021 Pero bueno, sufrió un retraso Y creo que es el momento de que Nintendo pues nos muestre el trailer Un nuevo trailer y sobre todo fecha Sí que es cierto que hubo una especie de filtración por la propia Nintendo Que bueno, se le coló el juego en la eShop y todo apuntaba a abril Yo creo que va a ser así Y que bueno, esto se va a confirmar en dicho evento Pues como digo, con un nuevo trailer Y sobre todo la fecha definitiva También quería dejar el apunte sobre Triangle Strategy Este exclusivo por parte de Square Que llega pues a Nintendo Switch Que llegará el 4 de marzo Y aquí tengo dudas de si se va a ver algo más en el directo o no Ya que bueno, a raíz de varios vídeos en YouTube De los propios canales oficiales de la compañía Pues han ido un poco profundizando en el juego Y mostrando pues más factores del gameplay Presentando personajes y demás Así que yo veo que ya la campaña de marketing la tienen muy avanzada Y ahí tengo dudas en ese sentido De si se podría ver algo más en este Nintendo Direct Y si tuviera que apostar diría que no, la verdad Y a títulos como Kirby, la Tierra Olvidada Advanced Wars o Project Triangle Strategy Pues hay que sumarle otros títulos ya confirmados Por la propia Nintendo para este 2022 Pero que no tenemos fechas Proyectos como Splatoon 3 Mario más Rabbit Sparks of Hope Bayonetta 3 O Breath of the Wild 2 De estos dos últimos veo muy difícil que se vea algo en dicho evento En dicho Nintendo Direct Sí que es cierto que hace nada Hace escasos días A raíz de la Junta de Accionistas Pero la propia compañía pues confirmó O más bien reconfirmó Que dichos desarrollos pues seguían su curso Y seguían previstos para que desembarcaran en el mercado en este 2022 Así que genial noticia Pero no creo que se vea en este Direct Breath of the Wild 2 Prácticamente lo doy por descartado Veo muy difícil que se muestre en dicho evento Yo tengo muy claro Que su campaña de marketing Pues va a empezar a partir del E3 Va a ser un poco el juego que Que acapare pues todo el evento del E3 Toda la presentación de Nintendo en dicho evento Y de ahí que un poco lo descarte pues su presencia en este Direct Y con Bayonetta 3 Pues puedo tener más dudas Pero es que tampoco lo acabo de ver Creo que también va a ser un proyecto Que a nivel de salida al mercado Pues se va a ir para septiembre-octubre Y también lo veo pues un poco promocionándose Y con nuevo trailer Y fecha definitiva Ya de cara de 3 Otro tema distinto es Splatoon 3 Y Mario más Rabbids Yo creo que Splatoon 3 Tiene muchos números Para tener presencia en este Direct Si el desarrollo va bien Es un juego que apunta pues a los meses estivales Junio, Julio, Agosto Y si esto fuese así Pues tendría todo el sentido del mundo Que Nintendo pues nos mostrará un nuevo trailer Y sobre todo fecha definitiva Pues en este Direct El tema de Mario más Rabbids es algo similar Pero sí que es cierto que a inicio de año Pues había bastantes rumores De que el desarrollo estaba siendo un poquito caótico Y que esto podía producir algún tipo de retraso De ahí que tenga más dudas Esperemos que no Y que también se nos muestre en este Direct Pues eso significará que el desarrollo va bien Y yo como ya dije en algún video anterior Sobre todo en los juegos más esperados para este año Es que este Sparks of Hope La secuela del genial Mario más Rabbids Es de lo que más espero Y ojalá pues se mantenga un poco la fecha Y lo tengamos en este 2022 Y tras este repaso ya por los juegos anunciados Vamos con lo importante Con lo picante Con eso que genera tanto hype Y es que bueno En las últimas semanas Pues ha habido un sinfín de rumores Leaks, filtraciones De este supuesto Nintendo Direct Que ya no es supuesto Ya es una realidad Y nada, queda muy poquito Para poder disfrutar de él Y bueno, en ese sentido Pues varios insiders Pues han salido a la palestra Uno de los que más relevancia he tenido En cuanto pues un poco Ha comentado sobre este Nintendo Direct Ha sido Zippo Que bueno De momento ha acertado Que había el Nintendo Direct en febrero Así que de momento pues bien Y bueno Él un poco profundizaba En el contenido de dicho evento Y aquí hablaba por ejemplo De que la saga Fire Emblem Iba a tener bastante presencia En dicho Direct Él hablaba de que se mostraría Un título Un nuevo título En principio El título gordo De la franquicia El que cogería el relevo Del genial Three Houses Este título que salió Ya en 2019 Y bueno Al final no deja de ser un rumor Habrá que ver el direct Para confirmarlo Pero creo que tiene Todo el sentido del mundo Fire Emblem Es una saga Que sobre todo Su desarrolladora Intelligent System Pues tiene una capacidad De trabajo muy elevada Y ya han pasado pues Casi tres años Desde que salió Three Houses Y no me extrañaría Pues que este 2022 Pues tengamos una nueva entrega De Fire Emblem Y ojalá que sí Porque la última entrega Fire Emblem De Three Houses Fue brutal Y en general Es una franquicia Con muchísima Muchísima calidad Pero la cosa no queda ahí Respecto a esta franquicia Que es Fire Emblem Ya que aparte de este Supuesto nuevo título Pues que sería un poco Ahora el título principal De la saga Pues se hablan De dos proyectos Más en paralelo Una especie de remake Pues un poco A lo Echo Shadows of Valentia Este remake Que apareció Pues en su día En 3DS Que al final era Pues traer de vuelta Un clásico En formato de remake Y también se ha hablado De un spin-off Que bueno Aquí tampoco se profundizó mucho No sé Podría ser un Fire Emblem Warriors 2 Pero bueno A priori se habla De que Intelligence Systems Y Fire Emblem Como franquicia Pues tiene tres proyectos En curso y en paralelo Y veremos Que es lo que se muestra En este direct No sé Yo creo Que se mostrará El título gordo Y quien sabe Si este supuesto remake Lo del spin-off Es que te digo Tampoco lo veo muy claro No acabo de ver Un Fire Emblem Warriors 2 Y un spin-off De otro estilo Pues no sé Ahora mismo Tampoco se me viene A la cabeza Pero bueno Habrá que esperar Y ojalá nos muestren Pues como mínimo La nueva entrega De Fire Emblem Pasamos de una saga Como es Fire Emblem A otra como es Xenoblade Chronicles Y también en referencia Pues a este insider A Zippo Que un poco comentó Y básicamente afirmó Con bastante rotundidad Que Xenoblade Chronicles Iba a tener presencia En dicho direct Incluso hablaba De que se iba a ver Un trailer De Xenoblade Chronicles 3 Yo mi opinión Es que bueno En primer lugar Que ojalá que sea así Porque sería un auténtico bombazo Adoro esta saga Xenoblade Chronicles 2 Es un auténtico imprescindible Del catálogo de la híbrida Y su tercera entrega Pues cuanto antes Llegue mejor que mejor Aunque yo mi apuesta Y si que pienso Que Xenoblade Chronicles Como saga Va a tener presencia En el direct Pero la va a tener Con el port de Wii U Xenoblade Chronicles X Que ya es de los pocos ports Que faltan Por desembarcar en la híbrida Y creo que Que si que se va a ver Se va a ver Xenoblade Chronicles X Este port de Wii U Y no descartaría Que una vez que mostraran Pues el trailer De dicho proyecto Ya con fecha y demás Pues apareciera Un pequeño teaser Pues mencionando A Xenoblade Chronicles 3 Digo esto Porque yo no acabo de ver Que Xenoblade Chronicles 3 Pues desembarque En el mercado En este 2022 Yo lo veo Como un proyecto Ya para 2023 Creo que el año Ya está muy copado A nivel de títulos Y no sé No lo acabaré ya de ver Pero como digo siempre Esto es mi opinión Y ojalá que en este caso Me equivoque Y tengamos Xenoblade Chronicles X Y sobre todo Xenoblade Chronicles 3 Y para ir un poco acabando Con las perlas Que nos dejó Este insider Que es Zipo Pues incluso también hablaba De la presencia De Mario Kart 9 Que esto sí que sería El gran bombazo Uno de los anuncios Más importantes Que nos dejaría Este 2022 En caso de que fuese De que fuese así A ver Mi opinión es que Lo veo difícil Yo no acabo de ver Que en un direct De febrero Que evidentemente Es un evento importante Porque es un evento De la propia compañía Pero dentro de los directs Que se hacen Al cabo del año Seguramente sea El menos relevante Porque no tiene La envergadura del E3 Y el de septiembre O el que se suele hacer En septiembre Pues suele ser De más calado Así que en ese sentido Veo difícil Que un Mario Kart 9 Pues tuviera presencia En el direct De febrero Por otro lado Si Mario Kart 9 Va a salir este año Pues evidentemente Hay que hacer Su campaña de marketing Aunque bueno Yo creo que se lo hace sola Porque Mario Kart Creo que vende Lo que no está escrito Pero evidentemente Habría que hacer Una campaña de marketing Y lo normal sería Hacerla en el E3 Pero que pasa Que en el E3 Ahí si que tengo muy claro Que el gran protagonista Va a ser De Legend of Zelda Breath of the Wild 2 De ahí que tenga algo de dudas Y que bueno Que quieran empezar ya un poco A promocionar Mario Kart O la nueva entrega Mario Kart 9 O como se llame Pues ya en este direct De febrero Pero bueno Aquí tengo muchas dudas Si tuviera que apostar Y dar mi opinión Diría que no Diría que si Mario Kart 9 Va a ser una realidad Este año Yo lo enfocaría más Para verlo en el E3 Pero como decía antes Con Xenoblade Ojalá me equivoque Y en este direct Tengamos Mario Kart 9 Preparando un poco Este vídeo Me he fijado en el contenido Que se mostró Pues en pasados Nintendo Direct Sobre todo Los de principio de año Y un poco Un denominador común Es que Mario De una forma u otra Pues siempre ha tenido presencia Por poner un ejemplo El direct de enero de 2018 Que era un Nintendo Direct Mini Pues ahí se nos anunció Mario 10 Chases En 2019 El evento De febrero Empezó con el anuncio De Super Mario Maker 2 Y en el 2021 Pues se anunció Mario Golf Super Rush Entonces bueno En este direct De febrero de 2022 No hay que descartar Que Mario tenga presencia Al final Mario Es el icono Por excelencia De la compañía De Nintendo Y bueno Ya comenté En algún vídeo anterior Un poco de Un vídeo donde daba Mi opinión De que tú Nos podían llegar Pues con el cabo Del tiempo A Nintendo Switch Y dentro de los Spin-off deportivos Pues yo creo que El siguiente Que le toca Es a Mario Strikers Así que bueno Esto ya te digo Esto es un poco Dejar aquí Mi opinión Mis pensamientos Y a ver qué opináis Pero bueno Nos haría descabellado Pensar que en este D&D de febrero Podamos ver Pues una nueva entrega De esta genial Subsaga dentro del Universo Mario Que es Mario Strikers Y como se suele decir Que soñar es gratis Pues quién sabe Si en este Nintendo ID Nos muestran Un nuevo Donkey Kong A mí sería De lo que más ilusión Me haría Porque Porque creo que ya En Switch Necesita un Donkey Kong Nuevo y un Donkey Kong Propio No hay que olvidar Que Tropical Freeze Que está en Switch Pero es un port de Wii U Y es un juego de 2014 O sea hace ya muchos años Que no tenemos Un nuevo Donkey Creo que va siendo el momento Y ojalá en este Direct Pues tengamos Un trailer Anuncio Con el regreso Del gran Donkey Kong Y por supuesto Pues los memes De toda la vida Alrededor de los Nintendo Direct Siempre que hay Un Nintendo Direct Confirmado Y que está al caer Pues la gente Empieza pues A hablar De que se va a ver Golden Sun F-Zero Star Fox Etcétera Sagas que a priori Pues parecen Un poco enterradas Por parte de Nintendo Pero también digo Que no hay que descartar nada Y un claro ejemplo Es Advance Wars Yo me pillo Totalmente por sorpresa No me esperaba Para nada Que Nintendo Trajera esta saga De vuelta Y así fue Así que bueno Con los de Kyoto Pues Las sorpresas Están a la orden del día Y siempre estos D-Days Estos eventos Pues acaban sorprendiendo Y ojalá Pues tengamos La vuelta De Golden Sun Star Fox O F-Zero Pero bueno Yo a priori Lo veo Bastante difícil Pero quien sabe Y para ir cerrando Ya un poco Pues este vídeo Pues hablar un poco De las Theer Party Al final Estos eventos Estos directs Pues siempre tienen Contenido Theer Party Evidentemente No es el contenido Pues más relevante De dichos eventos Pero bueno Al final está ahí Y igual que pasa Un poco con Golden Sun Y con F-Zero Pues siempre que hay un direct Se habla de que GTA V Pues va a llegar a Switch Bueno Incluso aquí para este direct Ya ha habido rumores De que GTA V En su Premium Edition Va a desembarcar en la híbrida Bueno Ahí veremos que pasa Lo que sí que apunta Y parece que puede ser una realidad Es que hace nada Se ha filtrado Por parte de una tienda Que Este recopilatorio De Batman Arkham Collection Pues va a acabar llegando A Nintendo Switch Y bueno Si ese rumor Esa filtración es cierta Pues evidentemente Sería ideal Que se mostrara En este direct Así que bueno Sería una genial noticia Que esta trilogía De Batman Arkham Pues desembarcará En Nintendo Switch Porque sería Un anuncio importante En lo que a Theer Party Se refiere Y para el final final Y en caso de confirmarse Para mí sería El anuncio más relevante De todo el Nintendo Direct Y ojito Que con todo lo que hemos comentado Eso son palabras mayores Pero es que me estoy refiriendo A Hollow Knight Sealsong Y bueno En ese sentido Una reputada insider Como es Samus Hunter Pues bueno Hablando un poquito De este direct Ha comentado Que ve bastantes opciones De que este evento Por parte de Nintendo Pues sea un evento propicio Para que Team Cherry Pues de una vez por todas Nos muestre un nuevo trailer Y sobre todo fecha Por otro lado Ya traje un vídeo al respecto Hablando en detalle de esto De la filtración Que hubo en Nvidia GeForce Donde un poco se listaba Este Sealsong Para febrero De momento estamos en febrero Todavía no ha acabado el mes Así que no hay que perder la esperanza Bueno aquí es una mezcla Entre lo que quiero Y lo que creo Creo que vence más Lo que quiero Porque quiero saber ya La fecha de Hollow Knight Sealsong Pero como digo No vería descabellado Que se mostrará en este evento No hay que olvidar Que Hollow Knight Sealsong A nivel de un poco Consolas Es exclusivo de Switch Y tendrá todo el sentido Del mundo Pues que dicho juego Se mostrará un evento Propio de la compañía De Kyoto Así que bueno Para mí sería La guinda perfecta Al pastel Y ojalá que sea así Y que por fin Tengamos trailer Y sobre todo fecha De Hollow Knight Sealsong Y hasta aquí El vídeo de hoy Un vídeo donde he compartido Mi opinión De lo que creo que puede pasar En este Nintendo Direct Creo que es un Nintendo Direct Donde vamos a ver Pues algo de Fire Emblem Algo de Xenoblade El tema de Mario Kart Lo pongo bastante en duda Yo prácticamente descartaría Ver algo de Bayonetta 3 Y sobre todo The Breath of the Wild 2 También tengo la confianza De ver en alguna sorpresita Y que Nintendo Direct Pues no sé Nos sorprenda Con un nuevo Donkey O un nuevo Mario Strikers Y como digo Creo que la guinda del pastel Pues sería un nuevo trailer Y la fecha definitiva De Hollow Knight Sealsong Pero bueno Saldremos de dudas Con el evento como tal Ya queda muy poquito Espero que os haya gustado Me gustaría que me dejarais Puestas impresiones En la cajita de comentarios Y no olvidéis suscribiros Y darle a la campanita Para no apretar contenido De Triple Indie Nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!